Música Yo estoy volando a mi boca Bola, aja, boca bola Aire, boca bola Calvo pito y amar, coca cola Música Ya estoy volando a mi boca Música La beca, rollo y chaca chola Aja, chaca chola Tai, choca, cha, eh Por el sexy chila Música Bale guaba, bale guaba Tu y yo bola, coca cola Bale guaba, bale guaba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!